Los hospitalizados por COVID-19 en Galicia aumentan a 302, que suponen 25 más que la jornada anterior, mientras que los casos activos, a punto de concluir el mes de julio, ralentizan el ascenso con un centenar más y se sitúan en 18.885, y los nuevos contagios se mantienen por encima del millar, con 1.193 en las últimas 24 horas. Por su parte, la tasa de positividad repunta a un 11% en la comunidad gallega, según los datos actualizados en la mañana de este viernes por la Consellería de Sanidad, con registros de hasta las 6 de la tarde del jueves, las personas ingresadas por COVID-19 en UCI ascienden a 36, una más, y aumentan a 266 las que se encuentran hospitalizadas en planta, 24 más, mientras que 18.583 permanecen en sus domicilios.